Pregunta, ¿se puede o no construir vivienda en la Reserva Tomás Valdejame? Hablar de urbanizar una reserva no tiene ningún sentido, es como hablar un buen día de que un parque nacional se va a convertir en un condominio de lujo para gente de estrato 4 o 3 porque es muy bonito y tiene paisajes. No, una reserva una vez creada y después de haber hecho todos los estudios que se hacen sobre la misma como es el caso de la Reserva Valdejame y después de haberse generado unos actos jurídicos como es la negación que hizo la CAR de urbanizar esa área al alcalde Peñalosa en el año 1999 cuando él en su POD incluyó la urbanización de esa área, como es el papel que jugó el Ministerio del Medio Ambiente frente al cual el doctor Peñalosa apeló para que se urbanizara esa área y el Ministerio del Medio Ambiente crea un panel de expertos con Secretaría de la Universidad Nacional que le dan la razón a la CAR, crea el área mediante una resolución, Peñalosa la demanda ante el Consejo de Estado, el Consejo de Estado no considera procedente su demanda y no acepta sus argumentos, en el año 2014 tan cercano como eso, la CAR hace un plan de manejo muy cuidadoso, muy detallado de la Reserva a partir de muchos estudios. El doctor Peñalosa ha dicho que no existen estudios de la Reserva Van der Hammen y la Academia Nacional de Ciencias le ha recordado que existen estudios que comenzaron a hacerse en el año 54 y que de acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias, que es entre otras cosas la entidad que por ley debe dar un concepto previo antes de crear cualquier parque nacional, de acuerdo a la Academia de Ciencias no solamente existen suficientes estudios, sino existen suficientes razones para que se mantenga la Reserva. Es absolutamente exótico que un alcalde ante la existencia de una Reserva llegue a liquidarla o a disolverla, eso no tiene ningún sentido, eso es romper claramente con el ordenamiento territorial del país. La Reserva se creó hace 16 años, la Reserva se reglamentó en el año 2014, la Reserva existe y como la Reserva existe por sus justificaciones ecológicas, recreacionales y de otro tipo, un alcalde a mi juicio no tiene derecho de liquidarla. El alcalde Peñalosa ha dado todo tipo de argumentos relacionados con la… que esa Reserva hay que urbanizarla porque es una cosa de vida o muerte para la construcción de vivienda en Bogotá. Y lo cierto es que esos argumentos los expuso ante el panel de expertos donde había grandes urbanistas, donde había expertos en turismo, expertos en sistemas complejos. De los 12 expertos de ese panel solamente 3 eran ambientalistas y esos urbanistas y esos expertos en diferentes áreas le dijeron al doctor Peñalosa que no tenía ninguna, que sus razones sobre la vivienda y sobre el crecimiento de Bogotá no justificaban de ninguna manera la urbanización de esa Reserva, puesto que existían otras alternativas. El panel en su momento señaló que hay que generar un marco legal en la sabana de Bogotá que eventualmente pueda ser un estatuto único del uso del suelo para hacer un ordenado crecimiento de Bogotá y los diferentes municipios vecinos, porque las decisiones sobre el crecimiento de Bogotá las toma el alcalde en su perímetro político-administrativo, pero ya de hecho Bogotá está creciendo en los diferentes municipios vecinos en forma desordenada. Entonces se trataría de que Bogotá tenga ya sea un estatuto del uso del suelo único para la sabana que claramente provean una forma adecuada de crecer esta ciudad o en su defecto que se haya una concertación al más alto nivel político, seguramente con la participación del presidente de la República y los mandatarios de la región, para claramente llegar a unos acuerdos fundamentales sobre cómo se debe manejar la sabana de Bogotá y que haya una autoridad superior que tenga la capacidad de decidir sobre los usos del suelo y hacer una urbanización así ordenada y que la sabana además tenga áreas protegidas y tenga también áreas para la agricultura, como lo dice la ley 99. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!